El video de la primera quinceañera de este día, póngalo. Hola, me llamo Mirlena Arlet, tengo 15 años y vengo del sur de Guayaquil. Desde los 7 años comencé a bailar en una academia, la Rai. Quiero celebrar mis 15 años porque es el sueño de toda niña, celebrar sus 15 años con su familia, sus amigos y más es en la televisión. Vivo con mi papá y mi mamá. Siempre me apoya, él siempre me ha apoyado y me ha llevado todo lo que es el baile y todo eso. Porque mi mamá nunca ha tenido tiempo para eso, pues ella trabaja. Ya todos saben que estoy en esto. Que como es la televisión, que hago ahí, que como se siente y muchas cosas. ¿Por qué quiso mi tía que venga al casting? Porque como dijeron que era para bailar y que me gustaba bailar, entonces ya, pues entonces, y ya. Mi mamá ha sido el apoyo fundamental en toda mi vida. Siempre me ha apoyado en todo, en el baile, en el colegio. Me ha dado todo, todo, todo lo que le he pedido me ha dado todo. Ah, que la amo mucho y que nunca se me vaya mi mamá, porque es lo más importante para mí. Y sé que mi mamá está ahí, en todo momento, así ella no esté presente. Me gusta todo lo tropical, salsa, jazz, todo lo moderno así. Es que ya me olvidé. Ya lo sé, antes ni sabía. Ella es Milena. Hermosa, hermosa Milena. Ya va a arrancar entonces a la cuenta de... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. 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 ¡Uh! ¡Bello! Súper entretenido y cómo logró tomar a la fiesta. Pero en todo caso, me quería que alguien me reír. Vamos a ver qué es lo que piensa el miembro jurado. Después, Lucha y Viri, Viri. ¡Para un poco! Ya venimos. El jurado tiene muchas cosas que decir. Vamos a arrancar con Yanela. Yanelita, ¿qué opinó? Yanela, Yanela. Milena, bienvenida. No dejes que los nervios te ataquen. Porque te sentí muy, 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 muy nerviosa. Este, en cuanto a los chicos, Cristian, ¿verdad? Cristian, Cristian, Cristian. Tienes que poner muchísimo más empeño en la coreografía. Porque hubo una parte en la que se notó la equivocación. Y recuerden, chicos, que ustedes son el apoyo de estas niñas. Estas niñas ya tienen experiencia. Y si ustedes, por obvio, se equivocan, eso las pone a temblar a ellas también. Porque ustedes son parte de su coreografía durante todo el transcurso de la misma. Así que, Milena, pienso que te tienes que esforzar un poquito más el salto que diste, el manejo que diste ahí. No estuvo bien ejecutado, técnicamente hablando. Este, es tu primera vez y sé que vas a mejorar. Pero trata de que los nervios se acaben. Puedes tener nervios al inicio. Pero como artista te puedo decir que mientras la música pones play solo el primer paso, es el terrible. Lo demás, disfrútalo. Disfruta lo que haces porque tú amas lo que haces. Tú amas bailar y si eso se nota, no dejes que los nervios te coman y que eso implique que la coreografía no esté bien ejecutada. Así que, mucha suerte, Milena. Ponle muchas ganas y no dejes que los nervios se apoderen de ti. Gracias, Yanelita. Escuchemos a las dueñas de la kinesis. Tatiana Roa. Melanie, bienvenida. Melanie, no. Milena, bienvenida. Ok, Milena, voy a empezar por la manera que bajaste. Hay algo que se llama un trabajo gestual. ¿Qué es un trabajo gestual? Cuando nosotros no tenemos otro movimiento que hacer sino el del rostro. El rostro nos cuenta una historia. El rostro nos cuenta que estoy feliz, que estoy triste, que estoy enojada, que estoy sorprendida. Pero tu rostro fue siempre el mismo, desde que bajaste hasta que terminaste la coreografía. Y eso no puede suceder. Tienes que cuidar eso. Sin embargo, vi que Milena, si es Milena, Melanie, yo estoy confundida con el nombre. Melanie lo hizo. El trabajo gestual de Melanie fue muy bien ejecutado. Eso es lo que tienen que realizar. Cristian en Camerinos me dijo, esta noche la voy a sorprender. Me sorprendiste. Lo hiciste peor que nunca. Mira, tienes un problema de arritmia terrible y volviste a hacer el mismo pasito que hiciste en la torre con el talco. Lo mismo. Tienes que cuidar mucho porque en este momento tú eres el responsable de ella. Que si el trabajo de ella tiene un bajo nivel, ustedes tienen que aprender a levantarlo. Mírame, Cristian, que te estoy hablando. Por favor, cuídalo porque tienes que cuidar a tu competidora. A tu ahijada, en este caso. Es verdad. Y, por favor, ten en cuenta lo que te acabo de decir de los movimientos gestuales y de ahí el resto. En sentido de show lo vi súper plano todo. Y eso no puede suceder. Acuérdense, inicio, centro, arriba y al final más arriba. ¿Ok? Muchas gracias, Tatiana. Carlitos. A ver, Milena, voy a comenzar primero por ella. Milena, yo sé que quizás para ti se te hace difícil bailar un moderno porque tú no eres bailarina moderna. ¿Ok? Tú eres bailarina clásica, ¿verdad? Entonces, por ende, cuesta soltar un poco más el cuerpo porque son dos géneros súper diferentes. Todo se trabaja bajo la base clásica, pero obviamente no es igual. Quizás los nervios te comieron un poco porque obviamente una cosa es estar metida en una escuela de baile frente a un espejo todos los días de la vida. El fogueo te lo da los escenarios. ¿Ok? Eso te da la gente que está delante tuyo, lo que tú proyectas frente a la gente, el aplauso que te da la gente porque enfrente a una escuela quizás te aplaudas tú sola como loca, pero sabes que tú eres porque estás reflejándote al espejo. Acá te lo están diciendo personas que le gusta o no le gusta tu trabajo. Sé que vas a hacer un gran trabajo porque aparte de eso eres una niña súper linda. Y necesitas decirle, exígele a tus coreógrafos que te exploten lo que tú tienes. No le voy a decir a los coreógrafos qué es. Ellos tienen que trabajarlo. Yo voy a ver si los coreógrafos lo hacen. En el caso de los padrinos, en el caso de Cristian, no me gustó el personaje de ahí porque era Circus. Tú te metes a una jaula, no sé qué animal eres, si eres un gato, un perro, todo lo demás, pero no te metías a una jaula a ver a tu mamá. Te metías a una niña que te iba a domar, entonces nunca se vio salvaje esa parte, nunca se vio el personaje salvaje. Se miraban con una ternura que ya mismo lloraban. Yo pedí que es un peluchito que está ahí al lado, te lo juro, no sé, ¿es así o qué? Primero explíqueme que eres un tigre. Es un tigre. Cristian, ¿qué eres? Estaba bien domado. Allá te había domado. Tigre, tigre. Eres un tigre, sí parece tigre. Ah, no, 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 es que no lo entendía muy bien el personaje, pero es que lo quiero entenderlo porque... Leopardo. Sí, eres un leopardo por la abuelita. Ni él mismo sabía lo que lo habían disfrazado. Porque pese a todo, una persona se mete a una jaula con un animal salvaje, le va a tener miedo siempre. Lo único que se meta con el señor Carlos José Matamura ahí puede ser otra cosa, pero de lo contrario no. Ok, pero la presentación para hacer la primera vez, mi amor, dile a tus coreógrafos, exploten lo que yo tengo. Muy bien. Estoy muy buena en eso, ¿ok? Gracias, Carlitos. El puntaje lo vemos ahora o después. No, no, lo vamos a ver después, ahora mismo, ok, muy bien. Por favor, Yanela. Seis. Seis. Y Carlos. Secreto. El voto secreto, muy bien. Perfecto, ahora sí. Tatiana, seis también. Seis, seis y Carlitos, secreto. Nos vamos a un chivirirín. Por un bonfón y ya volvemos con más de Belén en la fábrica de guerreros. Va a estar increíble. El siguiente baile está buenísimo.